No puedo explicar lo que siento por ti Tu carita angelical me hizo descubrir Un mundo imaginario dentro de ti Solo quiero que me aceptes tan y como soy Y todo lo que soñaba Era solo por ti mi amor Y todo lo que imaginaba Era estar junto a ti amor Y me atrevo a confesar lo que siento por ti Algo mágico me pasa cuando te acercas a mi Y todo lo que quiero es estar junto a ti Ya no puedo buscar lo que siento por ti Yo quiero amarte, vamos a un mundo aparte En el que solo yo pueda acariciarte y besarte Decirte que te amo, eres mi confesión Eres tu mi vida, mi única ilusión La dueña de mis letras y de mi corazón Esa es mi verdad, eres mi gran amor Sé que el tiempo pasa Y lo que lo siento Me lleva tan profundo Que cada día te amo más y más corazón Es un sentimiento que no puedo expresar Es el sufrimiento de un amor ideal Te vengo a mi lado Me tienes empobado Tan lindo y soñado Una historia que ha pasado Es así, tú me tienes ilusionado Es así, tú me tienes enamorado ¡No te amo! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡No te amo! No puedo explicar lo que siento por ti Tu carita angelical me hizo descubrir Un mundo imaginario dentro de ti Solo quiero que me aceptes tan y como soy Y todo lo que soñaba Era solo por ti mi amor Y todo lo que imaginaba Era estar junto a ti amor Yo quiero amarte, vamonos en un deporte En el que soy yo pueda acariciarte y besarte Decirte que te amo, eres mi conversión Eres tu vida, mi única canción Las leyes de mis letras y de mi corazón Y esa libertad eres mi gran amor Y me atrevo a confesar lo que siento por ti Algo mágico me pasa cuando te acercas a mí Yo lo que quiero es estar junto a ti Ya no puedo ocultar lo que siento por ti Cuatro está ahí 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 Baby, no hay gatas Callejero Records Desde el corazón T следito está ahí No hay gatas El corazón No hay gatas No hay gatas No hay gatas Quatro está ahí Esper voluntary T pewno